Lourdes, buen día. Ciro, buenos días, Manuel, buen día. Hace diez días exactamente, Edmundo González, el candidato opositor en Venezuela, llegó a Madrid y llegó exiliado pidiendo, bueno, sí, para pedir asilo político después de que la Fiscalía de Venezuela lo estaba citando a declarar por las elecciones del 28 de julio. Y desde entonces él se ha estado reuniendo con políticos de España hace unos días y fue su última publicación en X, el candidato Edmundo González publicó que se había reunido con el presidente de España, Pedro Sánchez, y este tuit estuvo acompañado de un video donde se ve que previo a su reunión, caminando, y no se ha sabido más, Ciro, salvo, bueno, ayer también el ministro de Exteriores español, José Manuel Alvores, declaró que si España hubiera reconocido a Edmundo González como presidente ganador, como presidente legítimo de Venezuela, él estaría detenido en Caracas y no estaría libre en Madrid, como lo está desde hace diez días. Y bueno, pues para hablar sobre este tema está en la línea José Antonio Vega, el desafiliado del Partido 20 Venezuela y coordinador del Comando con Venezuela en España. José Antonio, buenos días. Buen día, José Antonio. Buen día, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes tardes por aquí en Madrid? Bueno, ¿cuál es el espacio de maniobra para Edmundo González desde Madrid? ¿Cuál es, nos cuesta entender el sentido estratégico de todo esto, José Antonio? Bueno, indudablemente lo dice muy bien, Ciro. Creo que ahora se habla de una fase y estratégicamente donde tenemos a una líder como es María Corina Machado, pues en Venezuela, pues en Venezuela, continuando al frente en la lucha, liderizando esta lucha que inició hace ya más de un año. Y tenemos ahora pues al presidente electo en Mundo González, en el exterior, pues a salvo, tenemos que entender que el presidente fue objeto de las más perversas coacciones, amenazas que lo llevaron pues obviamente a tener que pensar obviamente en poner su vida en resguardo. Y nosotros pues antes que un mártir necesitamos pues a un presidente que pueda ir por el mundo llevando el mensaje que necesitamos escuchar, no solo los venezolanos, sino el mundo democrático, el mundo libre, porque la defensa y lo que nosotros estamos pidiendo con el reconocimiento de Mundo González como el presidente electo, es el reconocimiento al mandato que emitió esa soberanía popular el 28 de julio. Y no se ve como más complicado después de que salió el candidato electo, como usted lo dice Enrique Edmundo González de Venezuela, ahora que pues vemos también que las movilizaciones en Caracas han bajado un poco, aunque está la convocatoria para el 28 de septiembre que se cumplen dos meses de las elecciones. Fíjate, nuestra lucha es una lucha ya de muchos años, pero si nos remitimos por lo menos a solamente estos dos años, ha sido un constante sortear obstáculos, sortear obstáculos. Nos decían que no íbamos a llegar a las elecciones primarias, unas elecciones primarias que constituyeron todo un desafío al régimen, porque las hicimos sin el concurso del Consejo Nacional Electoral. Logramos elegir contra todo pronóstico de que ellos decían que no se iban a dar, con una mayoría pues aplastante, María Corina Machado fue la lista con un 93%. Después no la dejaron inscribirse, ellos pensaban que todo llegaba hasta ahí. postuló a Corina Lloris, tampoco la dejaron y el régimen pensó que eso era una victoria. Y sin embargo, haciendo un gran trabajo, con un trabajo pues de un estadista de altura, de una articulación política y de una entrega pues que pasará a la historia, María Corina Machado logró que el mundo González fuera el candidato. Nos decían también que era imposible ganar unas elecciones con las reglas del régimen, una campaña sin recursos, donde nos apresaron a todos nuestros dirigentes. En este momento mi partido tiene pues más de 20 o 30 personas detenidas, otros en la embajada, los que no están en la clandestinidad y similares en todas las fuerzas políticas. Y sin embargo, logramos una victoria aplastante, una victoria que ganamos en todos los estados, ganamos en más del 90% de los municipios, en todos los estratos sociales, en lo rural, en lo urbano, ganamos hasta en las guarniciones militares de Nicolás Maduro. Entonces, este obstáculo pues también lo vamos a salvar y estamos sacando lo más positivo, que es tener al presidente Edmundo González justamente reuniéndose con líderes, como le decían ustedes la semana pasada, ya tuvo el encuentro con el presidente, con el presidente, se reunió con el presidente Rajoy, con el presidente Felipe González, ayer en el Congreso, con el presidente del Partido Popular. Y hoy estamos aquí, cuando estamos en esta conversación, estamos ya a punto de que se haga la votación en el Senado Español para reconocer a Edmundo González como el presidente electo. ¿Que eso será en unos minutos? En unos minutos. Ya esta mañana se dio el debate. Se sabe que se cuenta con los votos. Edmundo González fue una moción presentada por el Partido Popular y ahora pues en la tarde, en unos minutos, ya entraremos a la votación que secundará lo que se aprobó la semana pasada también en el Congreso de los Diputados. José Antonio, ¿y qué viene para estos cuatro meses prácticamente en los que tendría que darse este cambio de gobierno en Caracas, en Venezuela, el 10 de enero? Edmundo González regresaría a aquel país y ¿qué haría estos cuatro meses que hay de tiempo? El objetivo de nosotros ahorita es lograr el reconocimiento del presidente. En este momento también se está debatiendo. Ayer se debatió en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. La votación será mañana. Es muy posible que también sea favorable. Y a partir de ahí, si Edmundo continúa reconociendo la figura de él como el presidente electo, que repito, es reconocer a la soberanía popular, pues avanzaremos ya en un proceso para entrar en un proceso de negociaciones de cara a que el 10 de enero Edmundo González sea juramentado como el presidente constitucional y comandante jefe de las Fuerzas Armadas. 10 de enero. Falta mucho. 10 de enero. Falta mucho, José Antonio. Falta mucho y por eso es importante y esa fue nuestra conversación hoy y todas las palabras que hemos tenido con distintos senadores y diputados. Hay posiciones de algunos grupos, como el grupo El Soy, que dice que se tiene hasta el 10 de enero, que hay tiempo. Y en conversaciones se lo hemos dicho, señores, en Venezuela no hay tiempo. Los venezolanos hemos entendido hace años que el tiempo no se mide en días, se mide en vidas y se mide en emigración. Y necesitamos que con urgencia esto hay que pararlo. Bueno, pues atentos a lo que pase hoy allá en el Parlamento Español. Muchas gracias por la información, José Antonio Vega, de grande de 20 Venezuela, coordinador del Comando con Venezuela en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por esta oportunidad. Un saludo para todo México. Gracias. Veremos en España, son casi las 4 de la tarde. Y si finalmente esta iniciativa del Partido Popular es votada por el Partido en el Poder, por sus adversarios, y el gobierno de España reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela. Sí, y que el objetivo sería, por lo menos de la oposición venezolana, es que España sea el primer país europeo en reconocerlo como presidente electo y que se vayan sumando los otros países. Eso en España, Ciro. En Venezuela, lo que comentaba la convocatoria que está encabezando María Corina Machado es para que en 10 días más, el 28 de septiembre, que se cumplen dos meses de las elecciones, salgan otra vez a manifestarse allá en Venezuela con tres objetivos. La primera es que Edmundo González sea reconocido por el mundo como presidente electo de Venezuela. Maduro entienda que se va y paren los crímenes de lesa humanidad. Es parte de los objetivos de esta convocatoria. Qué largo, qué largo. Si aquí se ve largo la llegada al 30 de septiembre, imagínate los venezolanos al 10 de enero. Por cierto, ¿en qué quedó el ejercicio de Lula, de Petro? Después de aquella reunión, creo que de un viernes, ya nunca se informó realmente formalmente nada. Nada, 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 nada. Creo que... Que estaban llamando a que se transparentaran los resultados, que mostraran el gobierno... No se transparentaron. No se transparentaron, nunca los mostraron. Eso ya no ocurrió, ya podemos hablar en pasado, eso ya no ocurrió. Pero... Eso tendría que haber ocurrido las semanas después de las elecciones, dos semanas después, hoy ya. Pero tampoco ningún pronunciamiento ni del presidente Maduro, pues ya ves que él mejor decidió declarar a partir del 1 de octubre la Navidad. Pues él, en lo que anda, ¿no? En las locuras de un dictador. Bueno. Bueno, vamos a ver qué ocurre hoy con el Parlamento, con el Parlamento Español y si hay este reconocimiento del Estado. De... El Estado Español. Ajá. De Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Eso será, según nos dice, nos dice nuestro entrevistado, en unos minutos allá en... En Madrid. De Edmundo González. De Edmundo González.